Hoy están aquí en la cocina de las reinas del sazón caribeño y vamos a hacer un platillo bien delicioso. Vamos a hacer un caldito, caldito de pollo. Un caldo concentrado de pollo. Estos son cuatro piernitas de pollo. Vamos a ponerla a sofreír. Ponerla a sofreír. Está bien caliente la olla. Vamos a echar el aceite. Vamos a echarle aceite. Y vamos a ponerla a sofreír ahí. La tapamos. La vamos a tapar ahí por unos diez minutos que ya se sofría muy bien. Entonces ahora pasamos a picar todas las verduras o las viandas que vamos a ponerle. La hortaliza. Mira, vamos a ponerle lo que es zanahoria. Le vamos a poner dos papas, dos platanitos verdes. Dos platanitos, bananos verdes. Un pedacito de calabaza. Cilantro, cilantro, y los demás condimentos que va a ser en polvo más el ajito. Y van a ver que caldito más delicioso vamos a comer en el día de hoy. Pues aquí ya estamos picando todas las verduras. Estamos picando las verduras. Y vamos a picarlo todo en trozos chiquitos. Ok. Con esto no me gusta mucho porque como que se demora mucho. Bueno, no sé, yo lo hago con el otro más fácil. Pero con este se hacen, es decir, más delgadito las cascaritas y es mejor. Ok. Ahora tenemos la zanahoria. Tenemos la zanahoria. La vamos a agregar todo aquí. Para después lavarlo. Vamos a picar ahora la calabaza. La vamos a echar con cáscara. Porque va a más sabor. Para que sea un caldito. Un caldito de campo. Un caldito delicioso. De campo. Con esto puede ser igual. Esto así. Ok. También. A mí no me gusta. Me gusta mejor con esto. Mientras que se van ablandando las piernitas de pollo. Vamos picando esto. Vamos a darle unos 10 minutos. Para después. Chequearla. Entonces. Agregar. Todo. No hagan los trozos tan chiquitos para estos caldos. Porque saben que los caldos siempre se va a ablandar muy rápido la vianda. Y entonces tienden a desbaratarse. Y no queremos que se desbarate. Queremos que queden los trocitos enteritos. Para que sea un caldito. Bien delicioso. También lo pueden hacer con carne de puerco. Lo pueden hacer con carne de res. Pueden hacerlo también con camarones. Lo pueden hacer también con pescado. Va a quedar muy delicioso. A este caldito no se le va a echar fideo. Porque si no va a ser sopa. No se le va a echar más nada. Solamente. Y agüita nada más. Entonces. Perdónenme que yo pico el plátano así. Hay personas que lo pican de otra forma. Pero este yo lo pico así. Cuando voy a agregarlo a la comida. Que sea más rápido. Ok. Ok mis amores. Así. Ya quedó listo. No lo piquen tan chiquitos. Dejenlo grandecir así. Vamos a picar el otro. Vamos a agregarle también un poquito de maíz. Un poquito de maíz. Y un pedacito de col. Un poquito de maíz. Y un pedacito de col. Y cilantro. Vamos a ponerle salsa de tomate. Y vamos a ponerle unos chiles. Unos chiles. Y unos. Pedacitos de. Delote de maíz. Para que sea un caldo. Bien delicioso. Ok. Miren. Vamos a agregarle este poquito de maíz también. Vamos a picar unos cilántricos. Vamos a picar unos cilántricos. Y vamos a agregarle unos pedacitos de. 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 De col. Y unos pedacitos de elote de maíz. Que es. La mazorquita de maíz. Unos pedacitos. Vamos a agregar estos tres pedacitos de elote. Y vamos a poner. Estas cebollas. Pedacitos de cebolla blanca. También. Todo eso lo vamos a lavar. Aquí está chile serrano. Vamos a ponerle. Vamos a picarlo así en trozos. Vamos a ponerle. Un y medio. Dos y medio. Así. Aquí está la col. Miren. Un pedacito de col. ¿Vieron? Vamos a picarle. Acércate un poquito para acá. Vamos a picarle así como unos trocitos grandes. Ok. Vamos a agregarle aquí. Para lavar. Ahora. Ya ustedes saben. Esto es el maizito que tenemos un poquito. Vamos a apartar un seco. Vamos a picar entonces el cilantro. El cilantro. El cilantro. Así. Para que le de un sabor bien bueno. Le cortamos este pedazo. Ese cilantro se lo vamos a poner casi cuando ya esté acabado nuestro caldo. El caldo lo vamos a acompañar. Con unas tortillitas de harina. Vamos a comerlo así. Ok mis amores. Ahí está el cilantro. El caldo lo vamos a agregar. Ahora vamos a preparar el ajito. El ajo. El ajo que lo vamos a agregar. Al final también. Junto con el cilantro. Y ahora vamos a lavar todas las tortillas. Quédense en corazones. La vianda. En la vianda ya está lavadita. Ahora vamos a echar un poquito de aceite en la olla esta. Para sofreír lo que es las vianditas. Y todo. Vamos a ir sufriendo. Ya ustedes vieron. Compartan mis videos. Un saludo a todos los que se están suscribiendo. A todos los que están mirando mis videos y mis recetas. Lo invito a que lo hagan en la casa. Y después me manden una fotito. Como lo están haciendo. Aquí estoy ablandando en mi olla. Estoy ablandando las piernitas de pollo para que sea más rápido. Ahora aquí vamos a sofreír. Todas las vianditas. Y todos los vegetales. Ok. Entonces ahí vamos a agregarle todos los condimentos. Vamos a agregarle el comino. Vamos a agregarle pimienta negra. Vamos a agregarle el sazón caribeño. Vamos a agregarle sal. Vamos a agregarle. Salsa de tomate. Más o menos unas tres cucharadas. Como yo lo hago así. Pero más o menos son tres cucharadas. Vamos a agregarle un poquito de limón. No se le puede poner agua. Agua no. Hasta que ya vayamos a hacer el caldo. Cogemos y le vamos a poner. Un poquito de salsa china. Salsa china. Salsa soya. Un poquito para que quede medio negrito nuestro caldo. Vamos a agregarle un poquito de ajo con menta. Y vamos a ponerle un poquito de habanero. Que es como una salsa de ajo con chile y piña. Y vamos a ponerle un poquito de ajo con menta. Ok, mis amores. Entonces, vamos a ir devolviendo esto que tenemos aquí. Ok. Para poner el resto de los condimentos. Ok. Tienes que ahí. Pues aquí revolvemos. Vamos a agregarle los condimentos que nos faltan. Esto es una salchita. Un poquito de ajo con habanero. De ajo de ajo. Un poquito más. Le vamos a agregar el ajito. El ajito que tenemos picado aquí en el monterito. Machacado. Ok. Vamos a ir mezclando. Ok. Ahí los dejamos. Unos diez minutos para de ahí agregarle ya el pollito y hacer el caldito. Ok, mis amores. Quédense ahí. Ya. Pues ya aquí tenemos las piernitas de pollo. Ahora las agregamos con cuidado. Ok. Ahí están. ¿Vieron? Ese es el caldito. Nuestro caldito. Ahora vamos a devolverlo con cuidado. Ok. Un caldito bien concentrado. ¿Por qué yo puse mis piernitas a ablandar? ¿Por qué? Porque se iba a extender mucho el video y no quiero que se extienda el video. Entonces ya ya se hirvió por unos quince minutos. Y aparte fuimos sofriendo nuestras verduras por unos diez minutos. Y ya está nuestro caldito. Ahora diez minutos más. Vamos a probarlo a ver cómo está. Vamos a probarlo a ver cómo está. Delicioso. Y ahora a dejarlo diez minuticos. Y ya entonces vamos a servir nuestro caldo. Ok. Con nuestras tortillitas de harina. Quédense ahí corazones. Pues aquí ahora ya estamos calentando las tortillitas para poner aquí. La tortillita la ponemos aquí en las petaquitas. Entonces ahora vamos a echarle a nuestro caldo que ya está. Ya faltan cinco minutos para que se termine. Vamos a echarle el cilantro con un poquito de cebollita para que quede ese caldo así como con los cilántricos arriba. Así y las cebollitas así como bien duritas que se vean bien decorativas en el caldito. Y va a estar muy delicioso. Miren. Entonces ya cuando vayamos a servirlo. Pues ya. Así está. Y aquí hacemos nuestras tortillitas. Y después la ponemos una petaquita. Pues amores cinco minutos y ya está nuestro caldo. Ok. Aquí ya están las tortillitas calenticas. Miren. Aquí las pusimos. ¿Vieron? Todas las tortillitas. Las tapamos ahí. Así. Y ahora vamos a servir el caldito. Con cuidadito. Vamos a servir el caldo. Miren. Miren. Qué delicioso. Miren qué delicioso. Miren. ¿Vieron? Qué rico. Miren. Entonces. Este es nuestro caldito. Vamos a comerlo. Acercando. Miren. Vamos a comerlo con la tortillita. Entonces. Ya ustedes saben. Coge la tortillita. Así es como se come. Coge la tortillita. Así. La pican. ¿Vieron? Y van mojándola. Así. La mojan. Al caldito. Van comiendo. Y así. Y así. Y así. Queda mi caldito. De piernita de pollo. Un caldito. Muy delicioso. Espero que me sigan en mi canal. Y que hagan todos mis platillos. Los quiero mucho. Y la reina del sazón caribeño se despide. Hasta el próximo video. Bye. Bye.